Diferentes actores del sector educativo y agrónomo del sur del país se reunieron en el marco del workshop Iniciativas de Investigación Científica y Aplicada para el Desarrollo Agroalimentario Región de los Lagos organizado por la Universidad de los Lagos, actividad que se enmarcó en el nuevo modelo de desarrollo de la investigación que se basa en la creación del conocimiento científico-tecnológico con sentido pertinente y de calidad. Sandra Ríos, directora de investigación de la ULA, sostuvo que esta es una actividad inédita para la Casa de Estudios Superiores explicando que se busca generar lazos directos con los principales actores de cada sector agroalimentario. Queremos dar un cambio en la manera en que la universidad enfrenta las investigaciones eso significa que los problemas de investigación son construidos con los actores del sector y por tanto minimizar la brecha que hay entre universidad y sector productivo. Entonces la idea es que hoy dentro de un programa que la universidad ha creado que se llama Redes Territoriales de Investigación cada área prioritaria va a tener estos workshops para poder generar una agenda de trabajo a corto, mediano y largo plazo con los actores. Por su parte el rector de la Casa de Estudios Superiores, Oscar Garrido, indicó cuál será el siguiente paso posterior a esta reunión que consistirá en una ruta de acción por parte de la academia. Hoy día instalar en definitiva un espacio de diálogo donde efectivamente la industria nos plantee retos y desafíos a la propia universidad es un segundo paso que se va a traducir en una ruta de acción con acciones muy concretas donde la academia a través de sus investigadores y los docentes puedan contribuir a la formación y al desarrollo de investigación y capital humano avanzado. En tanto, Fernando Baker, presidente de la Asociación de Cooperativas del Sur aseguró que es necesario y fundamental cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones y de las empresas para incrementar el valor de la materia prima existente en la región de Los Lagos. Si lográramos realizar parte de lo que acá se mencionó como meta, como objetivo final que es trabajar con el ser humano, cambiarle un poco la mentalidad, agrupar ese ser humano para que conjunto con otros seres humanos logren procesar el producto que está produciendo, generando, lograr un valor diferente, exportar ese producto y retribuir esa materia prima como corresponde, lograríamos un tremendo avance para la región y para las futuras generaciones. Se espera que a partir de estas reuniones salgan agendas de trabajo e investigación concretas que la Universidad de Los Lagos va a comenzar a desarrollar en la macrozona sur.